El elegante copiloto de lo que fue la participación de Radio Cerro Verde, Mario Acosta de la Ciudad del Cusco. ¿Qué tal Mario? Cuéntanos tus experiencias, cómo has pasado esta fecha del Campeonato Regional de Autounismo Radio Cerro Verde. Bueno, en primer lugar agradecer a todo Arequipa por su cordialidad, su recibimiento tan lindo y por tener una ciudad tan preciosa. Es realmente un circuito muy bonito, muy rápido, tuvimos un pequeño inconveniente en el carro, pero no hemos podido superar, la idea es prepararnos para Caminos del Inca. Tenemos harto por recorrer todo un año para prepararnos, este es un inicio, entonces nuestro objetivo es Caminos del Inca y hacer un buen papel para representar nuestra tierra tan linda que es el Cusco. Mario, a nombre de Ovación de Ciudad del Cusco y Ovación Arequipa, la mejor de las suertes, que sigan los éxitos. Nos vemos en la próxima competencia. Sí, bueno, estamos tomando la próxima competencia en Juliaca que nos han invitado al día de hoy para este 30 de abril. Estamos ahí presentes, tenemos que hacer mucho trabajo en el carro, nos queda cada día mejorar, nuestra intención es mejorar para hacer un buen papel. Como mencionamos hace un momento, es divertirse, es disfrutar, es amar a los fierros, es querer nuestra vida y es lo mejor. Muchas gracias por esta entrevista, gracias a la ciudad de Arequipa por recibirnos y un abrazo a todos los radioescuchas y a los televidentes. Muy amable.